No puedo más seguir así, divagando por ahí, tras de ti Ahora simplemente he decidido olvidarte Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Que este amor es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más He decidido que te tengo que olvidar Que este amor es imposible y que no puede continuar No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más No quiero más Ya yo no quiero seguir Debo arrancarte de raíz ¡Gracias! No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más Porque lo nuestro es prohibido Tú seguirás tu camino Yo seguiré por el mío No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más Hazte de cuenta que nunca nos conocimos Que nunca fuimos amantes No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más Yo no quiero tu cariño Ya no toques a mi puerta Ya no vuelvas a buscarme No puedo más No puedo más No puedo más